¡Aquí está el Espantate Bulone! ¡Que comience la fiesta! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡El grano! ¡Venga, salita, compadre! ¡Mulpea! ¡Oscar! ¡El mejor! ¡El mejor! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, estoy feado! Sí, sí, es muy, muy... ¡El baile del pececito! ¡El baile del pececito! ¡Angie, llegaste! Espera, vas a romper mi regalo. Ay, por favor, Angie, no tenías que traerme nada. ¿Qué me trajiste? ¿Qué necesita? Todo departamento de soltero, ¿eh? ¡Una lámpara de lava! ¿Cómo sabías que me encantan estas lámaras? ¿Sabes qué? La pondré al lado de la otra. ¡Oye, ven, Angie! ¡Quiero mostrarte lo mejor de este lugar! ¡Guau! ¿Qué te parece la vista? La cima del arrecife es... increíble. No sé, es perfecto, ¿no? Como tu... como tu nuevo departamento. Es... ¡guau! ¡Fabuloso! Lo que quiero decir es que estoy orgullosa de ti, Oscar. Sí, no fue... no fue nada en realidad. ¿Entiendes? ¡Ah, ah, ah! ¿Sabes qué? Espera aquí, no te muevas, ahora vuelvo. Vas a letear de la emoción. ¡Bum! ¡Ya volviste! ¡Ay, ya volviste! ¿Sabes qué, Angie? ¿Dónde estoy en este momento? La nueva vida que tengo. Ver mis sueños realizados. De cierto modo extraño, creo que jamás lo habría logrado sin ti. ¡Ay, claro que sí! Bueno, tal vez no. Angie, eh... ¡Ten! ¡Ay, Oscar! Lo sé, lo sé. Solo siento que no lo haya hecho antes. ¡Ay, descuida! ¡Bam! ¿Ah? La perla de mi abuela. ¡Con intereses! Nunca olvido nada y menos a mis amigos leales. ¡Ah! Ja, 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 ja. Angie, eh... Oh, hola. No estoy interrumpiendo nada, ¿verdad? ¡Sí, un asunto de los dos! ¡No! ¡Hola, Lola! ¡Gracias por venir! Tienes que mejor a mí y conocer a amiga. A mi mejor amigo. ¿Wengie? Tu mejor amiga. ¡Qué ternura! No te importa si me lo robó un segundo, ¿verdad? Oye, mira quién es importante después de todo. Ay, 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 es que yo... ¡Tiburones! ¡En el límite de la recibe! ¡Son, son tiburones tancos! ¡Son, son tiburones tancos!